hola amigos de modeporte este sería el once titular que mandaría ariel hola ante corezal por la fecha 4 del campeonato nacional 2023 con dituro en el arco saavedra cajelmacher burtizo y mena serán los 4 de fondo en el mediocampo arrancaría isla tapia rovira y aravena y en el ataque estaría disanto y san pedre por su lado el equipo del técnico gustavo huerta comenzaría con requén en el arco jorquera alarcón céspedes y pacheco conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría munder camargo sepúlveda y garcía y en el ataque tendríamos a waterman y lescano este partido se desarrollará en el estadio y teniente el día 12 de febrero a las 19 horas de chile si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo